En el discurso de Isabel Díaz Ayuso, no ha habido absolutamente ninguna discrepancia, por tanto, no se puede eclipsar lo que no hay. Yo creo que el discurso de la presidenta, igual que el resto de presidentes autonómicos, ha sido muy claro, igual que el resto de alcaldes, y entonces estamos todos en el mismo proyecto que es lograr que Pablo Casado llegue a la Moncloa lo antes posible. Isabel Díaz Ayuso ha dicho exactamente lo mismo que lleva diciendo desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid, desde que era candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que su objetivo es que Pablo Casado llegue a la Moncloa, que es lo que compartimos todos, por tanto, es que no hay ninguna discrepancia, ni se ha atancado ninguna discrepancia en eso.